¡Hola niños y niñas de Segundo Básico! Estoy tan contenta de verlos a todos y todas aquí. Les cuento, tengo un secreto muy importante que contarles. Lo que pasa es que yo tengo una abuelita que ha viajado por todo el mundo. Eso mismo, ha viajado por distintos países y por distintas ciudades. Y me contó un secreto. Miren, me pasó esta llave mágica. Me dijo que con ella voy a poder viajar a distintos lugares, a distintos mundos y solamente usándola. ¿No me creen? De verdad, no necesitamos ni siquiera pasajes ni pasaporte. Y saben que lo mejor de todo, le pregunté si ustedes pueden venir conmigo y me dijo que sí. ¿Están preparados y preparadas? Buenísimo, porque vamos a emprender una aventura mágica. Soy Trinidad y esto es Aprendo TV. ¿Están preparados y preparadas para viajar conmigo? Les cuento que aparte, mi abuela me entregó esta maleta mágica. Y es una maleta que solamente la podemos abrir usando la llave que les conté antes. Cuando uno abre la maleta, entra a una biblioteca digital escolar, que está llena de clubes de lectura, que también son llamados planes de lectoescritura digital. ¿Quieren ver qué hay adentro? Probemos con la llave mágica. A ver, me ayudan a contar. A la cuenta de tres. Uno, dos y... Veamos qué hay adentro. ¡Miren lo que hay! Es el libro Voces en el Parque de Anthony Brown. Este libro es buenísimo, porque se trata de una familia que va un día al parque y al entrar se da cuenta de que cada personaje que va al parque lo ve de forma diferente. Claro, incluso las ilustraciones cambian de color según quién cuenta la historia. ¡Buenísimo! Me pregunto si esta maleta nos permitirá viajar a otros tiempos y a otros lugares. Veamos, ¿me acompañan? A la cuenta de tres. Uno, dos y... Veamos. ¡Miren! Es el libro El Al y los animales. Este es un mito sobre la creación de la Patagonia. ¿Saben que esta historia trata sobre un lugar que está en el sur de nuestro país? Claro, habrá sobre cómo se creó la Patagonia. Esta es la historia de El Al, un niño que vivía en la Patagonia. Lo que pasa es que él era el hijo de un gigante llamado Nochtex. Y Nochtex le tenía muchísima envidia. Por eso mismo lo persiguió por todas partes. Por suerte los animales se pusieron de acuerdo para poder ayudarlo y esconderlo. Si ustedes quieren desafiarse a sí mismos, pueden entrar a la plataforma y buscar los planes de lectoescritura digital. Ahí hay fichas que te hacen preguntas del antes, durante y después. También lo más entretenido es que hay un video que explica esta misma historia con animaciones. En la biblioteca digital, por ejemplo, con el libro El Al y los animales, encontramos fichas del plan de lectura que nos ayudan a encontrar dónde está ubicada la historia. ¿Ustedes saben dónde está ubicada la Patagonia? ¡Exacto! ¡Muy al sur de Chile! ¡Buenísimo! Y el sur de Chile, ¿a dónde creen que podríamos viajar? ¿De verdad? ¿Ustedes creen? ¿Al otro lado del mundo? ¿Intentémoslo? Abramos la maleta. Juntos conmigo. Tres, dos, uno y... ¿Qué habrá adentro? ¡Miren! Es el libro Dinosaurios de papel del autor Walter Alexander Schultz. Este libro nos ayuda a poder hacer origami de dinosaurios. ¿Saben lo que es el origami? El origami es una técnica muy antigua de Japón en que uno puede doblar el papel para crear nuevas formas. Me encanta la idea de poder crear figuras con mis manos. ¿Y a ustedes? Si les gustó este libro, entren a la Biblioteca Digital Escolar y ahí podrán encontrar este libro y seguir todas las instrucciones para poder crear sus propias figuras de origami. ¿Qué hicimos hoy? Así es, gracias a nuestra llave mágica pudimos emprender viajes por distintos mundos, leyendo libros como por ejemplo Voces en el Parque, El Al y los Animales y aparte Dinosaurios de Papel. Ahora les quiero dejar una invitación. Si ustedes entran a la página bdescolar.mineduc.cl también podrán emprender sus propias aventuras. Todo lo que tienen que hacer es, si es que ustedes son estudiantes de un colegio municipal o particular subvencionado, deberán preguntarle a sus profesores y profesoras cómo lo pueden hacer para entrar a esta página. Soy Trinidad y esto es Aprendo TV. ¡Nos vemos!